No era uno al lado izquierdo, no, nada más en otra forma. Saludos desde Ciudad de Zabago. Hola, Genio, terrible de tus videos de parte de Sergio, mis colecciones de Argentina, abrazo, grande Genio. Muchísimas gracias, Sergio, mis colecciones igual. Muchas gracias, Sergio, por tu comentario, carico. No, gracias, Gerardo Molina. Gracias, Sergio, por tu comentario.